Buenos días, boys. Buenos días, father. Aquellos que hayan reparado el bulletin board es para leerlo, se habrán dado cuenta que hay algunos cambios en el colegio. Tenemos nuevos compañeros. Estos amigos viven muy cerca de aquí. Muchos de ustedes se habrán cruzado con más de alguno en el camino. ¿Cómo? Si viven en las cuadras de aquí. ¿Sí? Yo conozco a él. Es el hijo de la señora que le da la ropa en mi casa. Pero existen. Mira, qué bien. Ahora son compañeros. Espero que los recibamos correctamente, como se recibe a un hermano, a nuevos amigos. ¿Ok? Queridos apoderados, he preferido dejar tiempo a reflexión del evangelio para conversar sobre el proceso que vive nuestro colegio. Padre, yo quiero decir algo. No se puede seguir soportando la cantidad de violencia a la que está sometido nuestro colegio ahora. Mi hijo pelea todos los días. Nuestros hijos están constantemente siendo agredidos por estos otros nuevos. No, no, no. A ver, por favor. Por favor, padre. Por favor, padre. Para todas las familias. Por favor. Es cierto. De alguna forma todos somos responsables de esta violencia. Silencio, por favor. Señor, en mi opinión, aquí hay un solo culpable. Y ese es usted, padre. Sí, señor. Está concientizando a nuestros hijos y los está mezclando con gente que no tienen por qué conocerse. Usted, padre, está manipulándonos y no se lo vamos a permitir. Todos los apoderados fueron avisados con tiempo de las medidas que pondría en práctica el colegio. Al que no le gusta el colegio, se va del colegio. ¡Váyanse usted mejor, señor comunista! ¡Fuera! Oye, un momentito, un momentito, un momentito. El padre representa lo que sentimos un grupo importante de apoderados de este colegio. Que queremos una educación igualitaria y profundamente democrática para nuestros niños. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? Porque yo quisiera saber por qué se empeñan tanto, pero eso me dejo en nada. ¿Cuál es la idea de mezclar las peras con las manzanas? No digo que seamos mejores o peores, pero, ucha, que somos distintos. Bueno, bueno, bueno. No sé. Pero eso es lo interesante. Y, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Devuélvete mierda! ¡Devuélvete mierda! ¡Mírame! ¡Ándate acá, weón! ¡Ándate acá! ¡Ándate acá!